El show de los espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero. Super Colchones presenta. Para Luisa, ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, un placer saludarte, iniciando la semana con mucha información de los espectáculos. Adelante, te escuchamos. Fíjate que este sábado causó revuelo el anuncio de que Luis Miguel ya ha programado más fechas para su tour dos mil veinticuatro y México, pues obviamente está contemplado a partir de agosto en Monterrey hasta el veinticinco de noviembre en Toluca y la gran sorpresa es que Sinaloa pues ya está en esta gira y será el veintisiete de septiembre cuando llegue aquí a Culiacán, el veintinue de septiembre del dos mil veinticuatro será para la gente de Mazatlán, así que ya estaremos muy muy al pendiente, hay que estar atentos a la venta de los boletos que ya no tarda en iniciar para que ustedes puedan asegurar su lugar si quieren disfrutar del sol con este tour que le ha resultado un éxito y demás bastante bastante radituable, pues ya prácticamente tiene lleno también el dos mil veinticuatro Luis Miguel, así que muy bien y aquí en Sinaloa lo podremos disfrutar el próximo mes de septiembre. Este sábado se cumplieron once años del fallecimiento de Jenny Rivera, la llamada diva de la de la banda, recordemos que ella falleció un domingo nueve de diciembre del dos mil doce a los cuarenta y tres años en un accidente aéreo cuando viajaba en un avión privado de Nuevo León a la Ciudad de México. Ella había terminado su concierto en la arena Monterrey y esa madrugada pues despertamos con esa lamentable noticia de que estaba desaparecido a las horas, se dio a conocer que había fallecido, iba en compañía de su representante de relaciones públicas, también su maquillista, su abogado, su peinador, y bueno, lamentablemente todos perdieron la vida en este accidente. Los restos de la diva de la banda se encuentran en su ciudad natal en Long Beach, California, en un cementerio llamado All Souls Cemetery, y bueno, en una sección privada del panteón que se llama Momas Garden, ahí hay una placa que indica la presencia de la gran señora y se lee Dolores, Jenny Rivera, mil novecientos sesenta y nueve dos mil doce, a once años de su muerte, su hija Jenny, la hija de Jenny Rivera, chiquis, compartió en sus redes sociales unas imágenes donde se ven ellas juntas desde que era pequeñita y bueno, diferentes momentos de su vida, también una interpretación de Paloma Negra que dijo que llegue hasta el cielo recordando a su fallecida madre, y por su lado también Lupillo Rivera compartió y recordó a su hermana Jenny Rivera que el público la sigue teniendo muy muy presente y sigue viva en el corazón de sus seguidores. Silvia Pasquel ha roto el silencio después de que ella estuviera ausente en la boda de su nieta Michelle Salas, en esta boda la cual ella no pudo asistir por un accidente que tuvo en Turquía, un mal paso que ella dio que la llevó a estar internada en ese país donde dice que no hablaban inglés y era muy difícil comunicarse, luego regresa a México y le toca el huracán Otis y bueno, tantas situaciones que estuvo viviendo que la llevaron a tener una tremenda depresión que incluso la hizo pensar en retirarse, en no querer saber nada ya, y bueno, pues ahora compartió unas imágenes donde se encuentra en Madrid al lado de su nieta Camila Valero celebrando su cumpleaños número 73 y dijo no lo pude celebrar en octubre, pero ahora celebro la vida y pues muy contenta para continuar, así que muy bien por doña Silvia Pasquel. En otros asuntos, el juego, juego del calamar, el desafío, este programa que ha dado tanto de que hablar en Netflix, pues ya terminó esta primera temporada que ha recibido comentarios positivos y comentarios en contra, ¿no? Pues nuevamente han abierto ya la convocatoria para todas aquellas personas que quieran ser parte de este polémico programa, serán cuatrocientos cincuenta y seis participantes que estén dispuestos a superar varias pruebas físicas y psicológicas para que finalmente uno de ellos se lleve este gran premio que es el premio más grande en la historia de este tipo de concursos, cuatro punto cincuenta y seis millones de dólares, pero por ahí se dice que aunque ya terminó la primera temporada, ya se transmitió a la persona ganadora, no ha visto el dinero, es lo que se especula. En otros asuntos, Taylor Swift sin duda ha tenido un dos mil veintitrés, impresionante, ya tiene treinta y tres años, y ha roto otro récord más, al ser, bueno, Erastur de Taylor Swift, la primera gira de conciertos que cruza la marca de los mil millones de dólares, según la lista de fin de año de Polestar, más allá de los resultados de este dos mil veintitrés, un año histórico para ella, en ventas también, en los conciertos en general, les fue muy muy bien, yo creo que después de la pandemia, sin duda, fue como el repunte que han tenido todos los conciertos y el espectáculo a nivel mundial, aquí en México lo hemos podido constatar, también aquí en Culiacán, en Sinaloa, que hemos tenido grandes, grandes conciertos, y Lucía Méndez reaparece en sus redes sociales después de que se dijo que había estado internada, un tanto delicada, por una cuestión de la influencia que se le complicó, que llegó a tener respiración asistida, pues ahora ella en sus redes sociales compartió un video, y esto es algo de lo que dijo. No estuve de muerte, ni mucho menos, pero sí estuve, pues, delicada en el aspecto de mis pulmones, de mis vías respiratorias, que era lo que más me preocupaba, y lo que más me asustaba, y gracias a Dios recibí infinitas muestras de cariño, y la influenza, yo no tenía la vacuna puesta, y aprecio mucho la vida, y creo que lo más importante es estar sano. Muy agradecida por todas esas muestras de cariño, y sobre todo también valorando lo más importante que dice, es compartir con la familia, es la enseñanza que le dejó esta situación, y la importancia de vacunarse, porque como ella dice, no tenía la vacuna de la influenza, y bueno, pues, se le complicó, pero afortunadamente, ya está de salida, y lista para continuar con muchos proyectos que tiene para el dos mil veinticuatro, y les quiero hacer una invitación para que vayan con nuestros amigos de Taipac, que están celebrando cincuenta y dos años, visita tu restaurante favorito, haz tu pedido al siete quince sesenta y seis veintidós, o en la página web ordena punto taipac punto MX, hay grandes sorpresas, la sucursal de Cinépolis, está abierta completamente renovada, para que disfrutes de un pollo tián, que es un agridulce picocito, que te va a encantar, o por qué no, los sabores tradicionales que ya conocemos de nuestros amigos de Taipac, que están celebrando cincuenta y dos años de tradición, así que únete a esta celebración. Por hoy, esto de los espectáculos, que tengan excelente inicio de semana, regreso contigo, Luis. Pues, muchas gracias, María Luisa, muy pendientes. Buenos días. María Luisa Guerrero, en el show de los espectáculos, y pendientes porque Luis Miguel nos dicen que en las últimas horas eliminó de sus redes sociales la lista de los conciertos del veinticuatro, no han dicho absolutamente nada, simplemente no está la lista. Pues fíjate que lo había compartido en sus historias, entonces sí es un tanto extraño que lo haya que lo haya eliminado, a lo mejor igual ya pasó el tiempo en el que se borra la historia que tiene veinticuatro horas. Pues vamos a estar pendientes. Vamos a checarlo. Ahí te corroboro mañana. Con los nervios de punta. Gracias, María Luisa. Vamos a una, bueno, vamos a más información. Gracias.